El segundo gran punto que hay en el activo corriente es el realizable, las cuentas a cobrar los deudores. Normalmente el gran componente del realizable van a ser los clientes. Puede ser que haya algunos otros deudores, en este caso pregúntese usted realmente qué es lo que hay, indáguelo, averígüelo para saber qué es lo que están nutriendo los saldos deudores que normalmente acostumbran a ser los deudores comerciales. Y luego nos vamos al tema de la liquidez, el dinero. Un dinero que puede ser que sea dinero como tesorería, como efectivo, o puede ser, como antes comentábamos, que yo tenga determinados excedentes y que los coloque como una inversión de carácter financiero. En este caso, la pregunta es, ¿esta inversión de carácter financiero es a menos de un año o es con carácter de permanencia? Lo que nos llevaría a lo que antes comentábamos, de activos financieros corrientes a menos de un año, activos financieros no corrientes a más de un año con carácter de permanencia. Si lo que acabamos ahora de presentar, lo identificamos a nivel de lo que sería, en este caso, el balance de colonial, vamos a intentar encajar una cosa con la otra. En primer lugar, existencias. Lo que tenemos que hacer es ir a la nota 15. ¿Y en la nota 15 qué veo? En la nota 15 veo, veré, lo que haga referencia a lo que es, qué parte de existencias es suelo, es terreno, urbanizable, por urbanizar, por arreglar, por desarreglar. ¿Qué parte tengo yo en promoción que estoy construyendo? ¿Qué tengo yo, por ejemplo, de producto acabado? Puede ser que sea producto acabado que es piso, puede ser que sea ya local comercial, puede ser que igual tenga terrenos para vender. Por tanto, es la nota 15 la que me informa. Pero eso sí, hemos de observar que ha habido una caída en picado de las existencias. En el año 2007, cuando había el fulgor de lo que era aquella apoteosis económica, prácticamente estaba el total de existencia en 3.000 millones de euros. Y ahora, en cuanto está, en algo más de 1.000 millones. Por tanto, ¿qué quiero decir? Una caída considerable, con lo cual quiero decir que va un poco de la mano de lo que es el bajón que se produce dentro de la coyuntura económica. Primer punto, existencia. Siempre destino a la venta. Por tanto, su ulterior conversión en dinero. Me voy a lo que serían los otros conceptos que hemos de saber ver. De un lado, deudor comercial. Interesante, es aquí donde tienen que estar los clientes. Este ha caído, o sea, ha reducido de 399 millones de euros a 120 millones de euros. No hay nada que objetar, simplemente, pues aquello de advertir, vaya a la nota 16, para entender qué es lo que ha ocurrido, que de casi 400 millones de euros de saldos de deudores comerciales, entiéndanse, clientes, bajamos a 120 millones de euros. Por tanto, quiere decir que hay una contracción, hay una reducción bastante ostensible. En tercer lugar, aparecen activos financieros corrientes. Estos activos financieros corrientes entrarían dentro de lo que sería aquella idea, que hablábamos de la colocación de excedentes de tesorería. En el año 2007 había 95 millones de euros, ahora hay 7 millones de euros. ¿Por qué? ¿Por qué ha caído? Bueno, esto también va a ser la nota 17 la que me va a explicar qué había, qué hay. Y por tanto, vamos a ver si la empresa me lo dice, o si no, vamos a ser nosotros quienes lo vamos a tener que deducir. Siguiente punto que aparece por aquí, activos por impuestos. Este caso de activos por impuestos serían, en principio, pues activos procedentes normalmente del impuesto sobre sociedades o bien de otros conceptos tributarios, que la empresa va a recuperar a menos de un año de Hacienda. Por tanto, quiere decir que, en principio, lo que uno entiende al ver este balance es que Hacienda le va a tener que pagar a la empresa 23.872.000. Al acabar 2007, que sería cuando liquide el impuesto sobre sociedades en el año 2008, correspondiente al año 2007, y acá, en 2009, porque estamos hablando del impuesto sobre sociedades del año 2008, que se liquida en 2009. Por tanto, es posible que la empresa, al ver ya lo que serían estos activos por impuestos corrientes, estemos pensando en que la empresa ha cerrado con pérdidas, y que, por lo tanto, aquellos impuestos o aquellas cantidades retenidas o pagadas a cuenta del impuesto sobre sociedades, se le van a tener que devolver por parte de Hacienda. Nos queda todavía lo que sería el efectivo y los medios equivalentes, otros medios líquidos equivalentes, que, en principio, casa con la idea del cash, por tanto, del dinero que la empresa tiene, son, en el año 2007, casi 202 millones de euros. En el año 2008, son 113 millones de euros. Hay una caída en la liquidez de la empresa. Fundamentalmente, aquí está el dinero que hay en la caja, el dinero que hay en los bancos, y aquello que sea, pues algún pagaré, por ejemplo, por tanto, aquello que yo, todavía no es dinero, pero que va a ser dinero en un plazo relativamente corto de tiempo, que ya tenga el instrumento correspondiente. Es interesante también leer cuál sería, digamos, la esencia, ¿verdad?, cuál es el contenido de este efectivo y medios equivalentes, y, en principio, el activo corriente aquí acabaría. Pero, sin embargo, tal y como podemos ver, Inmobiliaria Colonial ubica lo que es una ubicación contable absolutamente correcta, de acuerdo con la normativa contable, que es la de que aquellos activos no corrientes mantenidos para la venta, esos se ubican como activo corriente y no como activo no corriente. Vale la pena que expliquemos el porqué de esta singularidad contable. Cuando en un momento determinado yo digo, acá tengo esta magnífica pantalla, la pantalla, perfecta, estupendo, ¿dónde está esta pantalla? Esta pantalla está como inmovilizado material, estupendo. Pero ahora yo digo, mira, lo que voy a hacer es una inversión en nueva pantalla o estoy un poco complicadillo con el agua al cuello y lo que voy a hacer es que voy a venderme la pantalla. Esta pantalla que está aquí, usted ahora verá que se mueve un poco, ¿lo ve? Pues este movimiento así es el movimiento a través del cual yo la pantalla, esto es un poco como mi admirado y querido David Copperfield, esta pantalla que está aquí como activo no corriente y movilizado material, yo ahora por arte de magia la estoy trasladando al activo corriente. Como activo no corriente, porque sigue siendo una pantalla, mantenido para la venta. Por tanto, quiere decir que yo esta pantalla la voy a vender. Cuando una empresa reubica activos no corrientes en activos no corrientes mantenidos para la venta, en ese caso hay una condición sine qua non, que es que en el plazo máximo de un año la empresa proceda a la venta de ese activo. En ese momento, cuando yo saco del activo no corriente el activo no corriente que voy a vender y lo reubico dentro del activo corriente, quiere decir que ese activo no corriente, la pantalla, ya no está sirviendo a los fines que tenía encomendados. Por tanto, como ya no es un activo productivo, ya no se puede amortizar, se interrumpe la amortización. Como resulta que ese es un activo que la inversión que yo hice en él no la voy a recuperar a través de su uso, a través de la explotación, sino que la voy a recuperar a través de la venta, el criterio de valoración de ese activo no corriente de esta pantalla cambia. Y acá voy a tenerlo que ubicar, por lo que sea, el valor de su realización. Por tanto, quiere decir que el viaje del activo no corriente al activo corriente, de un activo no corriente mantenido para la venta, es un viaje que tiene también una serie, digamos, de aristas que es interesante subrayar desde la perspectiva del planteamiento contable. Tengo un coche, mi coche está como activo no corriente. Muy bien, lo he valorado, lo he activado, lo estoy amortizando, pero ahora mi intención es vender este coche y comprarme otro. En el momento en el que yo tengo la intención de vender el coche y que tomo la decisión de proceder a ponerlo a la venta, en ese momento tengo que reubicar el activo no corriente a activo corriente y, en consecuencia, dentro del activo corriente, ese activo pasa a ser activo no corriente, mantenido para la venta. Condición sine qua non, repito, que en el plazo máximo de un año, ese activo se venda, con lo cual quiere decir que yo, entonces, lo realizaría como dinero. Estoy hablando de un coche y cuando algún día hablemos de lo que serían perfiles de balances, para entender lo que son distintas actividades de distintas empresas de distintos sectores, igual nos encontramos con una compañía aérea que, cuando quiere renovar su flota, los aviones de los cuales se quiere desprender, se va a desprender, los ubica, en vez de inversión en aeronaves, como activo no corriente mantenido para la venta. Cuando yo veo que hay aviones en el balance de una compañía aérea y veo que en ese activo corriente hay activos no corrientes mantenidos para la venta, yo digo, ¿qué es esto? Indago, veo, escudriño, y veo que esos son aviones que se van a vender. Por tanto, sé que la empresa se está descargando de aviones y, por tanto, está en trance de renovar su flota aérea. Por ejemplo, cuando analizo el balance de un club de fútbol, puede ser que vea activos no corrientes mantenidos para la venta. Y en ocasiones veo que igual lo que hay son futbolistas, es decir, aquellos futbolistas que la empresa, el club, la entidad, pone en el mercado y va a vender.